¡Muere! 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 No me podes matar, y no te puedo subir hasta Tu no me ciego para romper, y todo lo voy a espaldar No se con que voy a hacer, no la dejes que chis No la dejes que chis, No la dejes que chis No me quies,ioneta No me se va sin decir a mi No la dejes que chis, no la dejes que chis No te espero que no quies,ioneta No me saco mi corazón Tocando a la abuelo de los días Un placer ¡Adiós! Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco No la dejes ir, no la dejes ir Porque el mundo no tiene violeta No la dejes ir, no la dejes ir Porque el mundo no tiene violeta Y se va mi corazón